Intercambiamos Buggeada si no la habian visto nunca Se ve normal A esa ya la tenemos Vamos a lo que mas me gusta A ver esto por ejemplo Quiero tener Eso ya lo tengo A ver Eso Toda esta mierda medio vagón Lo desinstalé y lo volví a instalar porque me andaba mal por eso se ve así todo No 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 Esto Todo Y nos sobran 220 para comprar a esta que ya la tenemos 500 vale Que onda guacho Que onda guacho